Amigos, amigos, gracias por estar en este video. Vamos a agradecer a la madrina del niño Dios Emanuel, a la señora. A los señores que en ese caso, en el día de hoy, aproximadamente, ¿cuánta gente recibe en un solo día de una sola posada en su domicilio que se abrió las puertas en ese día? Pues, anoche me comentaron... Rafael, el señor Ramoel, bueno, que está por allá recibiendo... El día de ayer, la primera posada. A mi pueblito suriano, pueblito poblado, llamado Chilá. A mi querido pueblito, pueblito bonito, le voy a cantar. Todos ahí trabajamos, el ajo sembramos, la caña y maíz. Y hasta orgullosos estamos de tener hermanos por todo el país. Y hasta orgullosos estamos de tener hermanos por todo el país. Chilá, mi pueblo natal, es para ti mi canción. Yo te lo voy a cantar, con todo mi corazón. Chilá, mi pueblo natal, es para ti mi canción. Es mi pueblito bonito, pueblito bendito, bañado de sol. Los dos idiomas hablamos, el buen mexicano, también español. Vete conmigo a mi pueblo, si quieres te llevo, porque ya me voy. Para que veas que bonito, se ve mi pueblito, palabra de honor. Para que veas que bonito, se ve mi pueblito, palabra de honor. Hola amigos, muy buenos días a todos, tardes o noches, no sé a qué hora me estés viendo. Pero pues te agradezco, te agradezco de todo, todo corazón infinito por estar aquí una vez más. Sabes que tu presencia es indispensable aquí en el canal. Espero que te encuentres bien de salud, que tu familia esté muy bien en esta época decembrina. Quiero agradecerte, quiero felicitarte, porque pues a lo largo de este año me has acompañado. Toda la gente que pues me ha dado un pequeño like, un pequeño detalle de decirme, pues échale ganas. Muchísimas gracias, estamos iniciando este video aquí en la calle Mariano Matamoros, con la familia Toledano. Que nos ha hecho la invitación a nuestro amigo Erick Olivares, un seguidor más de aquí de San Gabriel Chilac, amigo mío también. Quiero agradecerle, porque pues nos hizo la invitación de que pues asistir a la posada que su familia va a donar. Hoy, hoy 16, primera posada, que ahorita platicando con ellos, me dicen que pues van a ser dos posadas para el día 16 y 17. Que esperemos que pues todo salga de lo mejor, ya estuvimos haciendo unas tomas y pues esperemos que esto salga de lo mejor. O sea, agradecerle a toda la gente, a la familia de nuestro amigo Erick, porque pues nos permitió y vamos a llevarles esta hermosísima posada para que salga de lo mejor. Así es que, quédate, acompáñame, porque todavía vamos a estar aquí. Ahorita vamos a, ya empezó el envoltado de aproximadamente más de 5 mil aguinaldos, muchísimos más. Porque es muchísima gente la que se espera ahí para dos días, es algo impresionante. Esperemos que todo salga de lo mejor. Vamos a agradecerle a Dios, porque pues un año estamos más con ustedes y las posadas de San Gabriel Chilac no se quedan atrás. Así es que, quédate, porque esto se va a poner de lo mejor. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Amigos, 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 ustedes están viendo todo esto, este proceso. Vamos a preguntarle a la patrona, le quitamos un rato su tiempo. ¿Nos permite un momento? Sí. ¡Buenos días! Bueno, yo no soy la posadera, soy mi sobrina. Ajá, pero... dado caso ustedes igual familia. Sí, pero la que es... Aproximadamente un cálculo, ¿cuál tiempo lleva para organizarse bien en su posada? ¿Cuánto tiempo atrás? Si no, pues mi posada va a ser para tal fecha, y desde ahorita me empiezo a preparar. Bueno, sí, pues mi hermana lo vieron a ver, pero como tres años. Tres años antes para que sea ahorita el 2019. Exactamente. Tres años para que todo salga de lo mejor, y en tres años va realizando lo que se hace prácticamente. En un día, dos días, se va. Ok. ¡Muchísimas gracias! Vamos a seguir a que me ayudaste. Gracias, gracias. Ahí están amigos, ¿ya vieron? Es impresionante. Chicle. ¿Y ahí qué va? El bocadín. El bocadín. ¿El bocadín qué sigue? El bombón. El bombón. No, yo creo que el bombón debe ir hasta el último. Hasta el último. ¿Dónde va la paleta? Aquí le falta una paleta. Aquí le falta una paleta. Seis, siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y ahí sigue. Un, ocho. Nueve. Diez. La nozita. Once. Y doce. Doce para dar bombón. Así tiene que llegar. Los doce. Ajá. Y así se van. Cucharita. Ahí es. Enundy. Vamos a ver. Dezijo. Vamos a ver. Mire. Mosque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!